Virgo, en estos momentos te vas a sentir victorioso, algo que deseabas muy profundo desde tu corazón está siendo en este instante demasiado develado, te llega a tus manos, te llega en estos momentos allí a tu ser, se comienza a manifestar toda la energía de la entrega, por eso será necesario que les des las gracias, si eres del signo de Virgo, a las deidades a las que creen, te pongas un amuleto, una medallita, una pulsera, una virgencita, unos ángeles y escuches este mensaje, extiende tus manos abiertas, recibe la prosperidad y el éxito de tus proyectos, solo vive con pasión, hoy el cielo te está dando la fortaleza, también te está dando paciencia y constancia, sigue por ese camino, si eres del signo de Virgo, recibe en estos momentos los regalos del cielo porque habrán buenas oportunidades en este día.